¡Muchacho! 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 Parece que alguien está enfermo. ¡Muy qué bueno! Ojalá sea grave. Algo en verdad mortal. Algo en menos murciélagos. ¡Y no es más que un horrible gorrión viejo todo cubierto de hoy! ¡Oh, no, señora, yo no soy un gorrión! Soy un muchacho. ¿Muchacho? Merlin me convirtió en Gordión con su magia Es el mago más poderoso del mundo Merlin Merlin Es el mago más torpe del mundo Mira muchacho, yo tengo más magia en este dedito No me digas que el mago hizo hablar de la loca maravillosa Madame Mim Pues no, digo, creo que no Madame Mim, la bruja loca Uy, perfecto, perfecto Uy, 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 uy Soy fantástica Soy maravillosa Con solo tocar Puedo matar Sinchar a mi bien La más lisa flor Encuentro placer Propagando el dolor Oh, eso es horrible Gracias muchacho Pero eso para mí es poco Pues soy Loja, magnética, clásica Soy Madame Mim ¿Sabes qué? A capricho cambio de tamaño Puedo ser No Un gigantón Un gigantón Oh, pequeñita Por razón La magia negra Yo la superé ¡Tengo gente reconciksidem Eso es donde estoy Soy loja ¡Fantástica, clásica! Hoy va a ser I ll satisfy Soy maravillosa, maravillosa Muchacho dlison Yo, cuicion Y, ¿sabes qué? Si quiero, puedo hacerme aún más fea de lo que soy. Eso sería casi imposible. Perdón. ¿Quieres apuestar? ¡Anégate! ¿Verdad que soy horrorosa? ¿Verdaderamente repulsiva? No, madame. Sí, madame. Pero aún no has visto nada. ¡Mirad esto! ¡Puedo ser frágil, hermosa y sentir! Linda de voz, de pelo y perfil. ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! Pero es sólo aparente, pues sin cabaret. ¡Upa, la, la, la! ¡La donástica y útica! ¡Loca, genial! ¡Loca, genial! ¡Loca, genial! ¡Loca, genial! ¡Loca, genial!